El mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, lamentó que se hayan extendido un mes más las restricciones de cruce para los turistas mexicanos. La Administración Federal debería poner más atención a las necesidades de la frontera, declaró. A los Estados Unidos legalmente, mi opinión es de que las restricciones se deberían de quitar ya, eso sin restricciones, esa gente le ayuda a la economía de los Estados Unidos, igual la economía de México y de los Estados Unidos nos ayudamos, ¿verdad? Entonces sí, esa fue mala noticia, que extendieron las restricciones, espero que ojalá ya el 21 de octubre ya las quiten, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que vea el gobierno que estamos vacunando a mucha gente aquí en la frontera, aquí en Eagle Pass y también en Piedras Negras. Hemos tenido varias clínicas donde vacunamos a gente en el puente para ayudarle a la gente de Piedras Negras a que ya tengan su vacuna. Como que no están viendo la frontera, ¿no, Washington? Sí, como que exactamente, como que no están viendo la frontera, como que están ignorando la frontera, porque con los casos de inmigración necesita más atención a esta área de la frontera y es lo que le pedimos a la administración, ¿verdad? Que no se olvide la frontera y necesitamos más atención y respeto. Noticieros, Rancherita del Aire.